Gira el molino siempre más y más Va cortando el cielo oscuro sin pensar Se levanta a tierra cuando suelo ir Y hasta el cielo va comentando el años Con ese fulgor planteado de la luna estoy Recordando con nostalgia voy al andar Con ese fulgor planteado de la luna estoy Sin pensarlo hoy estoy volviendo a mi hogar Sin palabras hablo al pensar Mientras vuelve la tristeza del ayer Y alcanzo a ver tu rostro sonreír Como aquella noche te me vas Con ese fulgor planteado de la luna estoy Recordando con nostalgia voy al andar Con ese fulgor planteado de la luna estoy Sin pensarlo hoy estoy volviendo a mi hogar Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Ya, ya me voy Con ese fulgor planteado de la luna estoy Recordando con nostalgia voy al andar Con ese fulgor planteado de la luna estoy Sin pensarlo hoy estoy volviendo a mi hogar Gracias.